El delegado de la CTM, Rafael Llerena Zambrano, informó que ante esta pandemia por COVID-19, al gremio taxista de Puerto Vallarta le está yendo muy mal, ya que no están moviendo gente y tienen gastos de sus vehículos, por lo que están acercando los programas del Gobierno del Estado y Municipal para que puedan salir adelante. Señaló que en la CTM se tienen afiliados más de 2.400 taxistas y un porcentaje bajo de ellos se está laborando, pero no están ganando como antes. Cabe mencionar que Jaime Aguilar Mejía, secretario general del Sindicato Único de Choferes, Autotransportistas, informó que ante la crisis que se vive por la pandemia, muchos choferes han tenido que descansar ya que no tienen ingresos. Los que se pueden defender un poquito porque sacan algunos 100 pesos diarios son los que están en los supermercados. Sin embargo, están preocupados ya que el 80% de las unidades son carros nuevos y todavía no son totalmente pagados. Señaló que algunos taxistas han estado cobrando los viajes por debajo de la tarifa, unos hasta 30 pesos para que pueda salir el día. Con imágenes de Carlos Castillo, CPS Noticias, Brenda Beltrán.